A nuestra pastora, Noelia Cepeda, que pase aquí al lado del pastor ¿Verdad que nos parecemos? Somos hermanos Somos semejanza de Cristo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Seguro que sí Todo lo que ha hecho Dios, lo ha hecho bueno y bonito Yo ahora sí que soy lindo, de verdad Y tengo 33 años y medio, gracias a Dios Pero aquí están nuestros pastores Es un honor Primeramente presentarles, ¿verdad? Aquí está la hermana Nancy Esa preciosa placa, ¿verdad? De parte de la iglesia, de la congregación De Cristo Misionero, Nuevo Comienzo ¿Verdad? ¿Verdad? Dios te oliva El pastor se está tapando para que no le tienen la foto, ¿verdad? Cógelo, amigo Amén Ahí está un regalito Entonces Ahí está Una preciosa flor, ¿verdad? Para nuestra pastora, Noelia Cepeda Dios te bendiga Dios me lo bendiga a los dos Un aplauso A Jesús Y Noelia Cepeda Él se lo cuenta que se lo merece Porque Hay que darle honra al que Dios lo merece Aleluya Dios me lo bendiga a los dos Los amo en el amor de Cristo Amén Amén Tengo una parte aquí especial Para mi hermano en Cristo Miriam Cruz Hasta Miriam Cruz Que pase por aquí Amén